Y antes de que me muera, yo disfrutaré mi vida, mija Si para morir nacimos, estoy listo pa' partir Voy enfrentando al destino, no me importa sucumbir Así son los altibajos, hay que aprender a sufrir En mi vida tuve errores y los tengo que pagar De alguna y otra manera, mi deuda voy a saldar Nadie seremos eternos, un día llegará el final Un día llegará el final Por ahí escuché a un amigo, se vive solo una vez Yo voy a contradecirlo, se muere solo una vez Hay que disfrutar la vida, cada minuto a la vez Por eso yo agarro, sábado, domingo y lunes Y todos los días de la semana también Gracias a todas las hembras, que en vida yo disfruté En verdad yo te lo digo, tenerlas fue un gran placer Lo mejor que hay en el mundo, sin duda que es la mujer Hoy cuento con mil defectos Hoy cuento con mil defectos, no se los puedo negar Pero cuando yo me muera, todos se van a borrar Casi, casi sería un santo, todos me van a alabar Todos se van a alabar Le doy gracias a la vida, por todo lo que me dio Me dio bastante dinero, y mujeres de a montón Como no me llevo nada, disfrutaré la ocasión Por eso yo disfruto con el mariachi y mis amigos Y ahí se los dejo de tarea Por ahí escuché a un amigo, se vive solo una vez Yo voy a contradecirlo, se muere solo una vez Hay que disfrutar la vida, cada minuto a la vez Ya con esta me despido, la vida voy a gozar Muy consciente voy pensando, se llegará mi final Pero mientras eso pase, al cien me van a mirar Je no le voy a gozar Sé que me va a volver, cada minuto a lo que me va a venir Sé que me va a volver la vida, al cien me va a volver Y ya que me va a volver, cada minuto a todo lo que me va Y ya que me va a volver, a volver la mañana Gracias.